Hola gente, espero que estén muy bien. Después de bastante tiempo les traigo un video de Cyberpunk 2077, y este es para contarles que desde el día de ayer está disponible para descargar el parche 1.2. Un parche la verdad muy esperado por todos, los que le dedicamos horas de horas a Cyberpunk. Por mi lado más de 90, entre grabar para videos, las campañas, las muchas misiones secundarias, etc. Pero que a lo largo de todas esas horas, había una sensación de estar jugando un juego muy bueno, pero incompleto e inconcluso, y creo que ese sentimiento, a mayor o menor grado, era para prácticamente todos. Con este parche 1.2 que llega tarde, pero llegó por fin, CD Projekt Red por fin resuelve, si no son todos, prácticamente todos los problemas que el juego tenía, y los más importantes en cuanto al rendimiento en las consolas de la generación pasada, como son la PS4 y la Xbox One. Por mi lado, lo juego en PS4 Pro, y el tamaño de este parche fue de 43 GB. Sí, así como lo oyen. Prácticamente tuve que descargar un juego nuevo, así que si aún no lo han hecho, les aconsejo que lo vayan descargando para que lo puedan jugar algunas horas más tarde, todo dependiendo de la velocidad de su internet. Pero que es un parche grande, es un parche muy grande. Hace mucho tiempo no veía algo tan gigantesco en cuanto a parche se refiere. Y cuando uno va y lee lo que se ha parchado, entonces entiende por qué el tamaño. La lista de mejoras es gigantesca. Al momento que me senté a querer leer la lista, la verdad no terminaba nunca. Y para ser franco, me aburrí y tampoco terminé de leerla. Pero básicamente creo que lo más importante es que ahora el juego debería correr casi sin problemas independientemente desde dónde lo estemos jugando. Cuéntenme en los comentarios cómo está corriendo el juego para ustedes. Pero en las dos o tres horas que le he dedicado al juego con el parche 1.2 instalado, no he tenido crashes y no me he podido percatar de los típicos bugs que sí veía antes de este. Les dejo también el link a la página oficial de noticias de Cyberpunk 2077 para que puedan leer la lista si quieren, pero voy adelantándoles que tienen que tener tiempo para hacerlo. La lista, como ven, es realmente larga. Y eso que estoy poniéndoles solamente los puntos que considero más importantes. Este parche me lleva a pensar dos cosas. La primera, ¿cómo así un juego tiene una lista tan inmensa de cosas por mejorar? Y para mí hay una sola respuesta, que ya todos la sabemos. El juego fue lanzado en un estado que no debió, y arreglar todos esos problemas con el juego ya a la venta y con miles de miles jugándolo es mucho más complicado. Así que por eso tal vez la demora en el parche. Además de que me imagino ellos ya quisieron resolver la mayoría de defectos del juego de una vez a esperar a un parche 1.3. Y lo otro que me pregunto es, ¿no es ya muy tarde? La mayoría que disfrutó el juego ya lo terminó a pesar de los errores y todo. Más bien, creo que deben apurarse con nuevo contenido, y que este sea gratis y de calidad. Así la base de jugadores que lo jugó a pesar de los errores y ya pasó a otros juegos, regresa y ve las mejoras y además el nuevo contenido. Esto podría de alguna manera empezar a lavarle la cara a CD Project Dread, que por el momento, creo yo, se ha hundido en un desprestigio grandísimo, a pesar de que antes del juego fue una de las compañías desarrolladoras más queridas, sobre todo por la fama de The Witcher 3. Por mi lado, me mantuve defendiendo a Cyberpunk por mucho tiempo, hasta que en un punto ya era difícil no unirse y reclamar también por el juego y claramente no haber logrado cumplir ni de cerca las expectativas que muchos nos habíamos generado sobre él. Pero a pesar de eso albergo un poco de esperanza que Cyberpunk 2077 tarde, pero en algún momento llegará a ser el juego que todos habíamos imaginado que sería. Bueno gente, espero que el video les haya gustado. Si fue así, por favor, denle al pulgar arriba y compartan el video con amigos o con alguien ustedes crean el video le puede interesar. Así ayudarán muchísimo el canal. Además también suscríbanse y toquen la campanita para que no se pierdan ninguna novedad de Cyberpunk 2077 y muchas otras que tendremos por acá en Loot Gaming. También no se olviden de darle clic al enlace del Facebook que está en la descripción abajo, por donde haremos muchos directos. Síganme por ahí también, así conversamos sobre este juego y muchas sorpresas que tendremos en el canal. Un abrazo muy fuerte y hasta la próxima. Gracias.